En el 220 aniversario de la ciudad de San Carlos, presentamos Barrios de Nuestra Ciudad, Barrio Sur o Tradicional Alameda, ubicado en el sector sur de la ciudad. Este barrio histórico, todo un legado en la memoria de los sancardinos, posee una amplia y frondosa alameda que en el siglo pasado fue centro de paseos, fiestas y carreras a caballos. Su lejana arrocera tucapell fue polo de trabajo, identidad y colgorio para sus habitantes. Aquí se mantiene viva la calidad del vecino unido en la solidaridad, las fiestas infantiles y acontecimientos diversos. La modernidad, el desarrollo educacional y de salud incorporado a su entorno, no le ha quitado este sabor y el ritmo junto a los campaniles del convento trinitario. Un saludo a la celebración de los 220 años de la fundación de Nuestra Querida Comuna de San Carlos, de parte del periódico Acontecer, Escuela General Sofanor Parra, Biblioteca 11 de Septiembre y Radio Ocarina FM. Desde el vino y el pan de esta tierra, en San Carlos, aquí la ciudad.